Tengo un Dios que me guarda de tinieblas Tengo un Dios que me guarda del mar Su poder y su gracia infinita Me confirman que es un Dios sin igual Tengo un Dios que es un hombre Es sobre todo un hombre Que me guarda y me cuida con afán Tengo un Dios que me da lo que pido Tengo un Dios que es un hombre Tengo un Dios que es un hombre Es sobre todo un hombre Que me guarda y me cuida con afán Tengo un Dios que me da lo que pido Tengo un Dios que me da lo que pido Tengo un Dios que me da lo que pido Tengo un Dios que me da lo que pido con afán Tengo un Dios que me da lo que pido con afán Tengo un Dios que me da lo que pido con afán Tengo un Dios que me da lo que pido Tengo un Dios y su nombre es Jehová Tengo un Dios que su nombre es sobre todo nombre Que me guarda